hoy vamos a hacer el segundo cambio por esta vez lo vamos a hacer con la gente de tatumet ya que esto llegó ayer y es de protección v como se lee ahí vamos a hacer el segundo cambio porque en verano es verdad que es difícil que se mantenga completamente y más si es cocinado lo vamos a limpiar así se ve bueno vamos a colocar la nueva película fase 1 no tocamos y aquí va la primera pegada del primer parcho de tatumet en tatufor vamos a estar haciéndole las pruebas y estaríamos juntando antes parche de la negra ahora tienes tu blanco leche pues listo ahí lo tienen el nuevo parche de tatumet protección UV para el verano y protege muy bien síganos para más vídeos como éste te quiero ya ves estaremos diciendo qué tal va este parche en comparación a todos los que usan sinceramente darle mi verdadero pico adiós